Estuvimos encerrados en la casa por lo de la pandemia, nunca habíamos imaginado pasar la Navidad así, ni siquiera con así la familia extendida, ni siquiera con mis hermanos, con los tíos, con los primos, solitos, porque había realmente un límite, creo, de 10 personas en cada casa. Y el gobierno dijo, nadie más puede estar en la casa, solo 10 personas. Y fue algo muy diferente vivir esos momentos hace dos años. Hace un año queríamos estar aquí y teníamos, como decía, todo listo, la comida estaba comprada y hubo un brote de COVID del variante Omicron, el famoso Omicron bien contagioso y tal vez nos enfermamos un poco menos, pero en esos días casi todos nos enfermamos. Ese mismo día 24 amanecimos algo enfermitos, entonces no se pudo llevar a cabo, pero lo que pueden ver es que mi familia estaba creciendo hace un año, ahora con los genuinitas chiquitas, y ahora aquí estamos este año, mi hijo y mi muera con su hijo también, la familia crece. Para nosotros familia es importante y para ustedes también seguro, familia es importante. Y gracias a Dios aquí estamos y vamos a decir tal vez la familia es la razón número dos más importante de la madera, porque razón número uno debe de ser Jesús, ¿verdad? Ese es el punto de reunirnos estos días. En algunas religiones no celebran lo que es el 24 y hasta lo tienen prohibido. La Biblia simplemente nos dice si es bueno o si es malo celebrar el nacimiento de Jesús, pero yo diría que es bueno, yo diría que es bueno, ¿por qué? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué celebramos la Navidad, lo que es el nacimiento de Jesús en este año 2022? Piénsale esto por un momento. ¿Cuántas personas no han nacido en este mundo? Millones de personas, millones de personas. ¿Tú te acuerdas de la fecha de nacimiento de otra persona importante? Tal vez membres de tu familia, pero personas famosas. Pues cuando nacieron mis hijas, anunciamos su nacimiento, digo mis nietas, anunciamos su nacimiento, fue algo bonito. Cuando nació mi nieto, hace tres semanas, nosotros también mandamos anuncios a los familiares, ¿verdad? ¿Piensan en personas famosas tal vez por ser actores o por ser personas más, estrellas de cine, como sea, ¿verdad? Esas personas tal vez reconoces sus caras, sus fechas de nacimiento, tal vez, ¿no? Entonces, ¿por qué nos acordamos del nacimiento de Jesús? Y podemos hablar de muchas razones. Pero hoy quiero hablar, en primer lugar, sobre dos cosas básicas, en principio. El nacimiento de Jesús fue anunciado por ángeles. Cuando nacieron mis nietos, nosotros dimos anuncios. Los ángeles no dijeron nada. Cuando nació Jesús, los ángeles anunciaron su nacimiento, porque Dios estaba haciendo algo importante en ese momento. Venimos aquí hoy, yo me imagino que tú crees en Dios. O tal vez tengas tus dudas. Celebramos el nacimiento de Jesús, porque hay un Dios. Un Dios que existe. Un Dios que en verdad ha hablado a nuestro mundo. Simplemente el hecho de que existe un Dios es algo simple y profundo al mismo tiempo. No sé, en estos días que estás aquí, tal vez en tu tiempo en canal, has tenido tiempo para reflexionar un poquito más sobre tu vida. A veces, estando lejos de la familia y lejos de la cultura de uno, le hace reflexionar. Y a veces, llegamos al momento de pensar, ¿cuál es el punto de mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Estoy en otro país, no hablo el idioma, hay frío. ¿Cuál es el punto de ser un ser humano? Simplemente es para nacer, crecer, trabajar y morir. ¿Hay algo más? Y simplemente el hecho de que hay un Dios, cambia todo. De saber que tenemos un Creador que nos hizo. Y que nuestras vidas valen. Y lo que hacemos o lo que no hacemos tiene un significado. Porque hay un Dios. Y este Dios no es un Dios callado. Es un Dios que habla nuestro mundo. Él dijo a los ángeles esa noche que hablaron al mundo. Porque Dios estaba haciendo algo grande. Con el nacimiento de Jesús, algo diferente que el nacimiento de mis nietos. El nacimiento de Hitler, el nacimiento de estrellas de cine. El nacimiento de Messi. Cuando nació Jesús, Dios estaba haciendo algo. ¿Y qué? Pues en las hojas que leímos hoy. Leímos hoy de dos nombres de Jesús. Uno de los nombres es de Emanuel y el otro es de Jesús. Esos nombres tienen significado. Significados muy importantes. Emanuel significa que... En el nacimiento de Jesús, Dios tomó forma de nosotros. El Creador tomó forma de un niño. No vino al mundo como un ángel. No vino al mundo como un animal. Escogió venir al mundo en forma de un ser humano. ¿Y por qué? Él es Dios y sabe cómo es nuestro mundo. Él hizo el mundo. No vino aquí para turistear. No vino aquí simplemente para trabajar un rato. Nació con un propósito y por algo compartió carne y hueso del ser humano. El nombre de Jesús lo explica. ¿Qué significa Jesús? ¿Sabe? Lo leímos en las hojas. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es lo que leímos. Jesús significa esto. Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es lo que dijo el ángel a María. Tú llamarás al niño Jesús. Porque el significado de su nombre es lo que va a ser. Su propósito. De salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando hablamos de Jesús tenemos que hablar de cosas feas y negativas. Cuando Dios hizo el mundo, hizo el mundo perfecto. No había nada de tristeza ni perfección en nuestro mundo. Pero la misión de Jesús es porque a pesar de lo hermoso y lo perfecto del mundo, entró el pecado. Y lo vivimos mucho. Sufrimos cosas terribles y somos capaces de hacer cosas terribles. Y cada uno de nosotros en algún momento hemos fallado a Dios. Y la grandeza de la historia de Jesús es que Dios compartió de nuestra naturaleza. Porque no quería dejarnos así, perdidos. Dios como es que estaba gritando a vos en cuello. Yo quiero hacer algo. Y por eso gritaron los ángeles. El enuncio del nacimiento. Que Dios mismo nació con una misión. De salvarnos de enfermedad, de sufrimiento, de la muerte. Y las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna. De eso Dios quiso salvarnos. Y vino no solamente para nacer, nació para morir. Como un corriendo. Dijo, yo voy a venir, yo Dios voy a venir para derramar mi sangre. En este mundo. Vino el niño. Y que vino aquí. Y lo sabía desde un principio. Esto fue su plan, su propósito. Y esta es la maravilla de la Navidad. Por eso celebramos la Navidad dos mil veintidós años después de su nacimiento. No hay otra cosa más importante que debemos saber que esto. Yo era profesor de ciencia y matemáticas de un nivel muy avanzado por doce años en Toronto. Muchos de mis alumnos ahora son profesores, son doctores, son abogados, son ingenieros. Se pueden sentir clases importantes. Pero esto es lo más importante. Porque este conocimiento de Jesús nos prepara para esta vida y para toda la eternidad. Y tenemos que responder a este mensaje de Cristo. Cuando los pastores escucharon. Cuando los pastores escucharon. ¿Qué hicieron? Regresaron como si nada a dormir. Ah, qué aburrido esos ángeles hablando de X cosa. Vamos a regresar a nuestros rebanos. Vamos a dormir, tenemos sueño. Lo que hicieron. Porque cuando Dios habla. Tú respondes. Y fueron a ver. ¿Y fue mentira lo que dijeron los ángeles? Fue mentira. Encontraron a mí. Los magos. Cuando ellos escucharon y vieron su estrella. ¿Qué hicieron? Lo fueron a ver. Y tú y yo también tenemos que responder a Dios. Nuestra manera de responder es una oración en el corazón. ¿Tú has hablado con Jesús? ¿Tú solo? De decirle a Jesús. Yo comprendo por qué naciste. Porque yo también necesito tu perdón. ¿Tú has hablado con Él? Y cuando lo haces. Él quiere caminar cada día de tu vida. Contigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando tú caminas con Jesús, no caminas solo. Tal vez estás aquí pasando la Navidad solo. En el sentido sin familia. O tal vez estás aquí para aprender lo que es no estar solo. Tal vez en términos humanos estás solo. No tienes ningún familiar aquí. Pero a veces estando en otro país, en otra cultura, te das cuenta. Que nunca estás solo porque Dios está contigo. Y es algo que te llega de una manera nueva y diferente. Que jamás habrías experimentado si te hubieras quedado en tu país. Jesús quiere caminar a nuestro lado cada día de nuestras vidas. Y también en la muerte. Quiere estar con nosotros para que nunca estemos solos. Y luego, después de abrir el corazón a Jesús, sigues caminando junto con Él. Lees tu Biblia y hablas con Él la oración todos los días de tu vida. Porque lo que Él dice ahí en su Biblia, se vuelve precioso para nosotros. Y esto es la manera ahora de responder a lo que Dios nos está diciendo hoy. Dios nos ha traído aquí hoy, el 24 de diciembre de 2022, para que reflexionáramos una vez más. Estas grandes verdades. Y son grandes. Esas verdades. Y mi oración antes de oír era de que, de alguna forma, Dios nos hiciera llegar al corazón. Estas verdades tan importantes. Pero tenemos que responder. Esa es una foto del tsunami en 2001. En Indonesia. Y hubo mucha inundación y muchos fallecieron. Algunos, flotando en los techos de sus casas, llegaron lanchas. De personas para respetarlos. Y esta foto se ha tomado en una lancha que está por llegar a respetar a esas gentes. La lancha se acerca a la gente y dice, aquí estoy para ayudarlos, salvarlos. Pero en ese momento, si ellos dicen, por favor, ¿qué pasa con ellos? Dios viene a nosotros hoy. Pero tenemos que abrir el corazón. Emanuel, Dios con nosotros. Esto es hermoso. Y mi oración es que Dios viva en tu corazón y que esté contigo cada día de tu vida. Estando aquí, o México, o además del país de donde tú vengas. Y esto es el mensaje de la Navidad. Vamos a terminar hoy con una oración. Jesús, gracias. Gracias por esta celebración que tenemos. Algo bien especial. La Navidad y lo que significa. Un Dios invisible, pero un Dios que no se ha olvidado de nosotros. Esto eres tú. Tú nos conoces por nuestros nombres. Y hoy nos has hablado a través de tu palabra. Nos haces ver la grandeza de tu amor. Dios, ayúdanos a vivir así cada día. Con el corazón abierto a ti. A tu amor. A tu paz. A tu perdón. A tu gozo. A tu alegría. Y ayúdanos a vivir así todos los días de nuestras vidas. Gracias porque cuando tenemos a ti no estamos solos nunca. Ni hoy, ni mañana, ni cuando nos toca bajar por la sombra de la muerte. Ahí estarás. Y la gloria del cielo es de verte a ti. Y esto anhelamos. Y te pido Dios que cada uno de nosotros. Hoy. Disfrutemos. De esta fiesta navideña. También te pido que un día. Estemos todos en la fiesta de la gloria del cielo. Viéndote a ti. Y disfrutando de tu presencia. Por toda la eternidad. Bendice. Te pido Dios. Por cada persona aquí. A cada persona. Su familia. Su matrimonio. Su hogar. Protégenos, oh Dios. De tentaciones. De enfermedades. De accidentes. Y te pido lo mismo por nuestras familias. En el santo nombre de Jesús decimos esto. Amén. Amén. Bueno. Vamos a cantar una canción más. Vamos a cantar 131. Pero por cuestiones de tiempo. Está volviendo. Vamos a cantar 1 y 2. 1 y 2. 131. Santa la noche. Santa la noche. Que cosas más estrellas. La noche cuando nació el Señor. El mundo encuentro. El mundo encuentro. Estuvo en sus querido. Hasta que Dios los mandó el Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente, la luz del nuevo, vida sin igual, con gratitud. Buscamos adorarme, oírme, grabar con la voz angélica, oír cantar. Nació el Salvador, hoy por la fe llegamos al crecer, a contemplar al bendito Jesús. No podrán ver los panos del oriente, llegar enviados por ser y cantos. Ven por hacer así humildemente, que nuestras pruebas saben comprender. Hoy, Emanuel, es Dios que hay con nosotros. Cantemos al Rey, a Jesús, el Salvador. Reconcita, pasión del Redentor. Con eso terminamos nuestro tiempo que tenemos para celebrar el nacimiento de Jesús. Gracias. Gracias. Vamos a tener un tiempo para comer y conmigo un fraco y ya nos va a solicitar como lo vamos a hacer.